¿Qué? ¿Usted me tiene que decir? ¿Qué vamos a preparar ahora? Vamos a hacer unas bolitas de inspiración asiática. ¿Ya? Te tinca si tú comienzas con la preparación de la masa. ¡Ja! ¡Pan maestro! Es una maravilla. Además, ¿te has dado cuenta cuánto ha subido el pan? Esta es la mejor opción, porque es así de fácil. Agarras tu pan maestro, lo vertes en un bol, porque viene todo en la medida justa. ¿Ya? Centeno multigrano y pan de campo. Y hoy vamos a usar pizza. Y solo tienes que agregarle esto de agua, porque todos los ingredientes necesarios vienen en la medida justa. Mira qué fácil. Agua, pan maestro, y ya tenemos nuestra masa de pizza. Voy a agarrar una sartén. Mira esa masa cómo quedó. Mira qué lindo. Maravillosa. Vamos a freír, a hacer como una especie de sofrito con zanahoria. Ahora voy a agregar el repollo, que el repollo también lo rayan. Ingrid, necesito sal. ¿Qué? ¿La conoces tú también? ¡Uh! La conozco. ¿Por qué no la voy a conocer yo? A mí me encanta este grano, porque este es entrefina. Entonces es como, voy a echarle a todo. Exactamente. Mira, yo te la voy a poner acá, porque a mí no me gusta pasar la sal en la mano, soy suerticioso. Yo soy igual. ¿En serio? Y mi mamá, mi papá, mi papá, mi... Y toda mi familia, pero ¿por qué? Te la dejo ahí, nuestra sal entrefina, que es entrefina y gruesa. La puedes usar en la cocina, si es simple, en la barrilla. Exactamente. Y es sal de mar, entrefina. ¿Qué me decís? Maravilloso, ¿qué? Nuestro amigo saló. Nuestro amigo saló. Exactamente. Aquí tienes que dejarlo unos 10 minutos. Nosotros ya tenemos uno adelantado, ya lo tenemos frío. Para que tomen la idea, la papa rellena, ¿cachai? Que tú, el purecito, te la ponías en la mano y la hacías así. Ponías la mano así, agarráis el relleno, algo similar. Algo similar y vamos formando la pelotita. Se pasaron estas bolitas y lo mejor es que puedes rellenarlas con lo que quieras. Ahora lo hicimos con repollo y zanahoria, una verdadera bomba de fibra y potasio para nuestro organismo. Se doren y las van sacando. Importante, no sobrellenar esto porque crecen, porque tienen levadura. Bolitas, sana, tentación, una inspiración en los takoyaki. Eso. Oye, así las voy a meter al horno, ¿está bien? Está bien. ¿Sin aceite, sin nada? No, está bien. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo se siente recibir el botón de oro de YouTube? Me lloré mucho, de emoción. Por supuesto, porque... ¡Eres linda! Me encanta, perdón, yo soy de verdadera como va a pasar. Sí. Es que es tan bonito la gente, cree como que, ay, da lo mismo, me dio lo mismo ganar. No, yo lloré. Y es súper emocionante. Es muy emocionante porque hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo nunca estudié cocina, yo nunca tuve esa posibilidad, entonces ha sido un arduo trabajo la compañía y el apoyo extraordinario de mi familia, de mi hija, de mi marido, de mis padres. Entonces, y ha sido un largo camino realmente en YouTube, Silvana Cocina, en todas mis redes sociales, en Instagram, en todas mis redes sociales, Silvana Cocina. Ahora entonces vamos a hacer el acompañamiento, que sería nuestra salsa tártara. ¡Perfecto! Colónale un poquito de alcaparra. ¡Ay, me gustan! Sibulet. Bueno, te voy a enseñar una, como una salsa casera, salsa barbacoa, vamos a agregar un poco de ketchup, salsa de ostras, salsa de soya. Ahora, se revuelve todo. Y esto es como medio agridulce. Agridulce. Es como una salsa unagi un poco. Bueno, el montaje es como bien personal, pero yo les voy a dar una idea. Ya. Y la tenemos en unas hojitas maravillosas de endivia. Es como amarquita la endivia. Un poquito de salsa tártara abajito y ya. Ahora vamos a colocar nuestras bolitas. Yo voy a colocar aquí la que hicimos. Ahora vamos a colocar nuestra salsa que hicimos, esa roja. Esta es una mayonesa que está con un poquito diluida con un poquito de agua para que corran mejor. Y ahora para finalizar, ¿tenéis sésamo? Sésamo, pi bueno. Es que el sésamo es maravilloso. Maravilloso. Me gusta el sabor que le da. Maravilloso. Qué belleza. Ahí para que el endivia y el gusto también tenga. Y bueno, aquí tenemos un poquito de cibulet. Que no falta el verde, decía por ahí un señor chef. Y le ponemos su... Oye, qué bonito se ve. Yo mientras los voy a invitar a nuestro segundo menú desafío. Nos mandaste a buscar sandía. Sí. Y fue como ya, sandía. Podemos encontrar sandía en cualquier parte, pero no, señores. Porque en sana tentación no nos andábamos con chicas. Así que fuimos a buscar el rey de la sandía. ¿Vamos a conocer a su ajita? ¿ внешera sandía? Ve, qué bonitas. Chao. 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 Gracias por ver el video.